Bueno, vete para allá. Allá. ¡Elberto! ¡No vas a ninguna parte! ¡Agárrenos, no es el niño! ¡Mentira! ¡Yo no he hecho nada! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Tú mataste a Polo! ¡Ya lo sabemos! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Cálepa ya confesó! ¡Lo capturamos y está metido en la cárcel! ¡Maldito traidor! ¡Yo no lo maté! ¡Él fue quien lo mató! ¡Yo no hice nada! ¡Mentira! ¡Tú fuiste! ¡Tú lo mataste en complicidad con Canepa! ¡La policía no tarda en llegar! ¡Táidor, maldito! ¡Él fue quien lo mató! ¡Yo no lo hice nada! ¡No! ¡No tienes que darme explicaciones a mí! ¡La policía no tarda en llegar! ¡Con ellos vas a tener que hablar! ¿Qué está pasando acá? ¡Los traidores merecen la muerte! ¡Fue el cliente! ¡Fue el cliente! ¡Fue el cliente! ¡Fue el cliente! ¡Nadie va a tomar la justicia en sus propias manos! ¡Debería dejar que te maten como un perro! ¡Pero te mereces algo mucho peor! ¡Feliz asesino! ¡Él era el asesino! ¡Eres un bastardo! ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Yo mismo voy a encargarme de que pases el resto de tu vida en una cárcel. ¡Miserable! Sí, cálmate, Leonardo. ¡Policía! ¡Llámena a la policía! ¡Déjame esto a mí, don Leonardo! ¡El mundo está lleno de traidores, don Leonardo! Pero a veces no sabemos distinguir quién es quién. ¡Yo no voy a quedarme metido en una cárcel! ¡Eso sí, se lo juro! ¡Primero me matan! ¡Auxilio! ¡No puedo dejarla así! Se interviene y se se da cuenta. Ten por seguro que no va a dudar un segundo en matarla. Quédate tranquilo. Sente muy peligroso. Deja a esa chica. Si no quieres que te vaya peor. ¿Peor? ¿Qué me puede ir peor? ¡Primero asesino! ¡Después ladrón! Tengo por lo menos para 30 años de cana. Y por tu madre que no lo voy a pagar. ¡Déjala! No empeores tu situación. Ya tienes bastante y tú lo sabes. Camila no te ha hecho nada. ¿Nada? ¡Qué nada! Si nos has seguido los pasos como si fuéramos unas presas y el otro perro. Yo no me voy a quedar. ¡Voy a ser libre! Vas a ser un fugitivo. Tardo temprano te van a agarrar. Ya, cállate. ¡Fuera! Eres una bestia. Ese tipo te ha podido matar. Yo sé, yo sé. Pero no podía dejar que se lleve a Camila. ¡Voy a ser libre! 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 Gracias por ver el video.